Bajo el heredero de Mijial José James Roba Castañeda se vienen adelantando diferentes actividades de prevención y control y en el marco de plan cazador se logran dos importantes capturas de extranjeros, uno de 30 años y una mujer de 19 años quien habían hurtado a una indefensa mujer, la cual le habían hurtado a su hogar Es así como en la pronta reacción de las patrullas del modelo nacional de violencia comunitario por cuarenta se logra revisar el plan candado y la captura de estas dos personas Es así que se logra la recuperación de este equipo celular y a su vez al revisar los organismos de la motocicleta en la cual se movilizan también registradas hurtadas del pasado 27 de marzo Es así que será la recuperación de estos elementos Somos implacables contra el delito